La sesión, vos te acordás que Parrilli fue el miembro informante del gobierno de Menem para la privatización de YPF. Sí. Bueno, en esa sesión hay una frase de Parrilli textual muy emblemática que es la siguiente, Parrilli dijo, yo soy peronista, soy menemista y soy verticalista. O sea, un ejemplo de ortodoxia ideológica muy interesante. Hoy es peronista, jefnerista y nestrosista. Pero bueno, hay una vieja nota de nuestro común amigo Javier Romero. Sí, de su blogger trae la noticia. Parrilli es obviamente un dirigente neumquino, se acercó a Kirchner hace mucho tiempo, como él mismo dijo, en el 86. Fue diputado provincial, fue diputado nacional, fue el miembro informante de la privatización de YPF, eso es lo que más se conoce en su pasado contradictorio con su actual presente, pero más fue miembro informante de la privatización de las ASJP. Ah, también. Otra de las políticas que después él mismo dio para atrás. Y acá en el bloque de Javier Romero había recibido alguna frase. Recordemos a la gente que no sabe quién es Javier Romero. El profe Romero que está en Duro de Omer. El profe Romero que está en Duro de Omer, que ahora tiene varios blogs vinculados, no sé, el cristianismo detrás de las noticias, tiene registrado. Tratamos todos vinculados. En un momento fue a dirigir periodísticamente a Radio 10, y se armó terrible escándalo y tuvieron que sacarlo. Creo que tiene igual la beca Cristóbal, pero que no está laburando. Sí, el día de Morón, alguno de los senadores. Esta buena razón me hizo Javier sobre el viejo Parrilli. Decía Parrilli sobre la privatización de las ASJP. Hemos asumido la responsabilidad histórica de desactivar definitivamente esta bomba de tiempo por la jubilación estatal, ¿no? Y lo hacemos con orgullo y convicción. Estamos absolutamente convencidos de que la reforma es una forma estructural del sistema de previsión que obedece a claros principios de nuestra doctrina de accionar políticos. Después dice más adelante Parrilli. Hoy nadie puede decir que esta es lice llanamente la jubilación privada, que esto se entrega a un negocio, a un grupo económico determinado, que esto significa olvidarse de los actuales jubilados o que no se piensen las nuevas generaciones. Todo lo contrario, después dice el viejo Parrilli. También se dijo que este sistema puede clasionar y puede suceder como ocurrió con el sistema financiero, que nos saquen la plata. Esto de ninguna manera es así. Obviamente, bueno, sí, frases muy similares. En la revista Gente, como recordaba una vez Leo Míndez en Clarín, hizo una doble página jugando al truco con los jubilados para promocionar la privatización de la SJP. Muy divertida la foto. Claro, porque hay que recordar que tanto la privatización de YPF como el tema de la reforma previsional, como la privatización de la caja de ahorro, todo eso está en el pacto federal que firma Néstor Kirchner como gobernador de Santa Cruz con Carlos Menem. Era todo un paquete. Inclusive, estaba también la reducción de las contribuciones patronales que ayudaron a desfinanciar el sistema estatal. ¿Cuál es el video del famoso aplauso que tuvimos nosotros los movilados presentes, del famoso aplauso de Néstor Kirchner a Carlos Menem cuando se privatizaba YPF y que le estaba eufónico aplaudiendo al lado? Claro, que Parrilli fue candidato a gobernador de Neuquén, la boleta con quién, con Domingo Cavallo y José Manuel de las Otras. Bien, termina el teléfono, está ahora subido a intendente de Neuquén, justamente.